Despierto solo para levantarme, nuevo día con la vida como contrincante Vivo el retroceso del avance con una sonrisa, ya no llevo prisa porque sé que llevo tarde Si cuido lo importante, cuido de mi gente, consciente que el pasado siempre forza tu presente Camino solo entre la gente, como individuo entre la masa, de tan simple, diferente Coherente con lo que tengo entre las manos, soy la fuerza de la fe, el esfuerzo de un pagano Soy las ganas por seguir a flote, náufrago sin rumbo con boli y papel como transporte Sin pasaporte para este viaje, 21 gramos de peso, cada paso como equipaje Caminos lento, tiempo no me sobra, nunca pararé mientras mi mente permanezca en obras Atenta, hora tras hora, letra a letra, tú apunta, no hay más secreto, ni más receta Concreta, es la mirada recta del profeta, me siento como el francotirador tras la escopeta Con esto, se vive por dentro, lejos del reflejo, crítico del resto Voy a ser honesto, con todo lo que escribo, te faltan sentidos y sentido para todo lo que vivo Vuelvo a levantarme solo entre los pliegues de la sábana La soledad me quita, le corre tumba en toda mi casa, observo entre su falsa mirada inquietante Que uno mismo es su propio contrincante, sigo firme a mi doctrina El esfuerzo del trabajo en mi vitrina, la recompensa del valiente caminante Puede ser mi último día y no me inquieta, me siento como el objetivo de esa escopeta No hay peor delirio que el delirio de grandeza, ni peor enfermedad que la riqueza Pieza a pieza, el puzzle va cogiendo forma, transforma la tristeza del fracaso en la sonrisa de victoria Trazo a trazo, trazando trayectoria, la razón del erudito y la ignorancia del que copia Somos la cara y la cruz de esta moneda El autismo del autista, cuando su mente vuela La verdad absoluta si existiera, se podría comprar Pues quieren que solo el rico prospere, yo soy el que anda en barna Sabiendo que el amor ni se compra ni se vende a golpe de billetera Así que piensa y deja que la luz te envuelva Pero piensa que el foco más claro siempre crea sombra Deja que me esconda en esta cárcel de papel Donde folio, boli y tinta se convierten en mi piel ¡Suscríbete al canal!